de poder jugar un clásico más y bueno, obligación, creo que para nosotros no nos gusta esta palabra o más bien no la adoptamos de esa manera, más bien es una responsabilidad jugar bien al fútbol y salir a ganar todos los partidos. Entonces tenemos una responsabilidad de mostrar una buena cara, de jugar bien al fútbol, de salir a conseguir los tres puntos en nuestra cancha con nuestra gente y es precisamente lo que vamos a hacer, con esa gran responsabilidad, con esas ganas de poder quedarnos con los tres puntos y ganar un clásico nacional más, sería para nosotros extraordinario. El no tener plantel completo siempre tiene sus consecuencias, pero también se ha demostrado que en los partidos que no hemos tenido plantel completo se han dado los resultados, el equipo ha jugado bien, los que les toca estar en estos partidos lo han hecho de la mejor forma, todos trabajamos para ser titulares, entonces sí es una desventaja el no tener el plantel completo, pero los que estamos tenemos el potencial para ganar el partido.